Una ceremonia de reconciliación adelantó hoy en el ejército en cabeza el comandante de la brigada 17 en San José de Apartado para solicitar perdón por los sobrevivientes de esa masacre, Patricia Uribe. Mabel en 2005 paramilitares a los que agentes del estado ignoraron asesinaron a siete de sus habitantes. De todo corazón, como colombiano y militar del ejército nacional de Colombia, en nombre del ministro de defensa nacional, quiero presentarles mis más sinceras disculpas y solidarizarme con el dolor de todos y cada uno de ustedes. Con estas palabras, el comandante de la brigada 17 con sede en Urabá le dijo a los familiares de las siete víctimas mortales de San José de Apartado. Ocurrida el 21 de febrero de 2005, cuando un grupo de paramilitares con el apoyo de miembros del ejército asesinaron a cuatro adultos y tres niños por considerarlos aliados de la guerrilla, que estos hechos no volverían a ocurrir. Con el pesar más grande me dijeron, su vida se la mataron. El acto desagradio se llevó a cabo este sábado a las 10 de la mañana en el auditorio de San José de Apartado, en donde el ejército, en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado, puso una placa para recordar la memoria de las víctimas. Puedo darles fe de que el ejército nacional continuará con la firme convicción de mantener y garantizar las condiciones de libertad y democracia que todos ustedes, como pueblo colombiano, nos demandan. De todos modos, los sobrevivientes cuestionaron que no asistieron altos funcionarios del Estado al acto desagradio y recordaron que la comunidad de paz de San José nació como resistencia pacífica a los crímenes que han sufrido durante más de una década. La sentencia dice que iban a estar altos funcionarios del Estado y aquí no lo hicieron. Que el país se entere de que sí eran campesinos los que asesinaron y no guerrilleros, para nosotros es muy importante. Los familiares pidieron que se cumplan las reparaciones económicas.